Un espectacular canasto de Wilfredo Pagán dejó en la cancha a los Mets de Guaynabo cuando anotó justo al sonar la chicharra final. Dicho canasto rompió un empate a 93 y le brindó la victoria y la ventaja en la serie a los cangrejeros de Santurce. El partido terminó con marcador final de 95 por 93 para el deleite de los miles de aficionados que se dieron cita en el coliseo Roberto Clemente. El partido fue uno rudo y lleno de emociones desde sus inicios. Santurce salió con mucha fuerza y logró tomar una rápida ventaja al cierre del primer parcial 30-21. Sin embargo, los Mets, amparados en la ofensiva de sus cañones Cristian Dalmau y Larry Ayuso, ripostaron. Los cangrejeros no se dejaron dominar y gracias a la espectacular ofensiva de Ricky Sánchez y David Jackson se pusieron en pelea. Faltando cinco minutos por finalizar el partido, los Mets dominaban por 5 puntos 83-78. Es en este momento que el cangrejo apretó la defensa y con espectaculares canastos de David Jackson e importantes tiradas libres lograron preparar la escena final. Ayuso empata el partido a 93 puntos, restando apenas 16 segundos por jugar. Luego de un tiempo pedido de Paco Olmos, Jackson penetra al canasto y falla el tiro, pero un rebote y posterior canasto de Pagán le dio el trunzo al cangrejo. Los mejores anotadores por los cangrejeros lo fueron Sánchez con 39 puntos y Jackson con 22. Por los Mets, los mejores lo fueron Dalmau con 35 y Ayuso con 27. Estamos en los play-offs, cada juego cuenta, cada error cuenta, yo creo que puedes buscar la manera de cómo buscar la victoria. Irnos al frente de la serie 2 por 1, yo creo que fue un gran juego, ellos vinieron bien decididos y nosotros pudimos ejecutar en el momento difícil y sacamos el juego. Ahora la serie se traslada al Coliseo Mario Morales este próximo domingo 30 de junio desde las 7 de la noche para el cuarto partido de esta emocionante serie. ¡Viene, viene Cangrejeros!